¡Hey! ¿Qué pasa people? Aquí Lir Youtube en un nuevo vídeo para el canal. En el día de hoy vamos a analizar la canción Ruby del álbum Wild West de Central Sea, sacada en 2021 y producida por Sykes Beats. En Ruby, Zench rapea sobre el oeste de Londres y como la vida allí no es lo que parece en la televisión. Cuenta la historia de dos adolescentes respectivamente, Ruby Jack, y su navegación de una vida dura que incluye abuso, drogas y violencia de pandillas. Y bueno, chavales, una vez dicho esto, comencemos con el vídeo. En esta primera línea, Central habla de Ruby, una de las principales protagonistas de la canción, que se presenta como víctima de negligencia y abuso, y la canción afirma que fue puesta bajo cuidado desde que tenía cinco años. En mi opinión, la canción me recuerda a la canción Jessie Bell, del álbum Boy in the Corner de Dizzy Rasca. También afirma que mudó a la isla de Wright, una isla cerca de Inglaterra. En esta parte, Central dice que ella no confía en nadie, ni siquiera en sus propios padres, su carne y su sangre, lo que realmente muestra cuán grave puede ser el abandono para los jóvenes y mucho más. Sus padres son drogadictos, y por eso se volvió demasiado inteligente para su propio bien, mintiendo sobre su edad a las personas mayores e incluso perdiendo su virginidad a los 15 años. Ahora sus compañeros la llaman puta, y la ridiculizan como resultado de su acción. En esta segunda parte de la canción conocemos a Jack, un protagonista secundario de la canción. Es un joven perdido, que perdió a su madre, a la mayoría de su amigo, y porque ha perdido la trama, tiene ganas de tomar la vida de alguien como un medio para restaurar su honor y su orgullo. Además, cuando sale tiene dos opciones, matar o ser asesinado. La gente piensa que allí está el hombre machista hasta que se quedan encerrados y recurren a Dios como medio para hacer frente a una sentencia de prisión. Y bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dale al like, suscribiros, y nos vemos en la próxima. Peace. 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 Peace.